Hoy vamos a ver con Vegas cómo realizar una operación de color que se llama proceso cruzado. El proceso cruzado proviene del mundo analógico del mundo del film, del celuloide, derivado de unos tratamientos relacionados con esta manipulación del color. En nuestro caso se puede manipular de manera digital emulando esas otras operaciones que se hacían antes con este tipo de películas. Este tipo de manejo del color, de proceso cruzado, es muy habitual. Se ve bastante, sobre todo en los anuncios, muchas películas y bastante en los videoclips musicales. Es un tono que da bastante fantasía, bastante arte en suma al vídeo que estamos tratando. Vamos a verlo porque en realidad es un proceso que puede estar sujeto a distintas gradaciones, pero básicamente es lo mismo. Aquí vamos a ver lo que es el principio básico, porque, como digo, después luego es muy normal que se pueda hacer algún ajuste en determinado sentido de color, hacia un lado o hacia otro. Pero aquí lo que, como digo, vamos a ver es la edición básica. Aquí lo vamos a ver con Vegas, pero todas estas operaciones son fácilmente realizables con cualquier programa que tenga un editor de curva RGB. Con Vegas tenemos que asegurarnos de ponerle el vídeo de una manera más real. Digo, más real por una forma de decirlo. Vegas presenta el vídeo de otra manera a como lo haría Edu, o Premiere, o cualquier otro editor. Y tenemos que hacer una pequeña corrección previa si estamos usando, como es el caso ahora, el preview de Vegas. Y, como digo, vamos a usar las curvas para ver esta operación. La vamos a cargar. Y aquí la tenemos. Directamente nos vamos al rojo y vamos a crear dos nodos. Y le vamos a aplicar, pues, la típica curva en S. Más o menos. Luego nos vamos a ir aquí al azul. Vamos a limitarle por los... Las zonas claras. Y la limitamos también por las zonas oscuras. Y prácticamente esto es lo que es la técnica básica. Es la curva roja y una antagonista azul con la curvatura contraria. O sea, con la S, digamos. Perdón. Aquí tendríamos ya, más o menos, pues, un ajuste. Que todo esto, como decía al principio, es relativo. A partir de aquí ya, pues, tú puedes darle otros tipos de ajustes, ¿no? Básicamente es esto. El canal rojo, hacemos una típica curva en S. Y con el canal azul, una contracurva al contrario. En este caso ves que hemos limitado la zona de la luminosidad y la sombra, lo oscuro. Aquí vemos, por ejemplo, que con el verde podemos hacer algún que otro retoque. Muy pequeño. En fin. Como te decía, esto sería la técnica básica. Aquí sería como estaba antes. Y como quedaría. Y en este caso podríamos poner otras curvas para equilibrar un poco la luminancia. Y aquí ya corregiríamos un poco la zona más oscura. Y como ves, pues, resulta un tono bastante dramático. Muy usado. De una manera u otra está muy puesto en muchos anuncios y muchas películas. En mayor o menor grado. Fíjate que el original nos transforma el fotograma en otra cosa. Muy bien, ya ves que no hace falta mucho para crear algo mejor, más llamativo, más artístico incluso. Y únicamente es saber manejar dos cositas de las curvas de color. No te hace falta plugin ni más cosas raras. Espero que te haya servido. Y esto fue todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!